Estaba revisando mis redes sociales y encontré un mensaje por parte de un seguidor que decía Oye Héctor, ¿qué lugares exóticos me recomiendas para visitar en Colombia para ir en mis próximas vacaciones? Esto me dejó pensando y me motivó a hacer este video. Colombia por ser un país tan biodiverso, tiene infinidad de espectaculares paisajes y ciudades. Podría nombrar una lista interminable de lugares mágicos, pero pues en este video te voy a recomendar los que yo conozco y sé que te van a gustar. Vamos con el número 5. En el número 5, el Parque Nacional Natural Tairona. Es un hermoso destino ubicado cerca de Santa Marta en la costa norte de Colombia. Cuenta con una combinación única de montañas, selvas tropicales, playas de arena blanca y arrecifes de coral. Aquí en el Cabo San Juan, en la chocita que se encuentra en esta montañita que se llama Cabo de la Cámara. Parque Nacional Natural Tairona es hogar de una gran variedad de flora y fauna. Además, es muy conocido por albergar un antiguo asentamiento indígena de la cultura tairona, que cuenta con terrazas y construcciones de piedra que, según dicen los expertos, son más antiguas que Machu Picchu en el Perú, ofreciendo a los visitantes una visión fascinante de la historia y de la cultura precolombina de la región. Es importante tener en cuenta que el Parque Tairona es un área protegida, por lo que se han establecido ciertas regulaciones para preservar su ecosistema. Los visitantes deben registrarse en la entrada y seguir las indicaciones del personal del parque. Además, es recomendable llevar protector solar, repelente de insectos, agua y alimentos. También podrás llevar tu propia carpa y pagar por el espacio en la entrada del parque. En el número 4 tenemos el Pacífico Colombiano. Aquí nos encontramos en Ladrilleros y La Barra, dos comunidades costeras ubicadas en Buenaventura, en lo que comprende parte del Pacífico Colombiano, el cual no posee una infraestructura hotelera muy moderna, pero sí muchos hostales donde, sin duda alguna, te conectarás con la magia que envuelve este lugar. Con sus playas de arena negra y oleaje moderado, donde se respira un ambiente tranquilo y sereno, además de unos hermosos atardeceres. Algo chévere de las playas de aquí, de La Barra, Ladrilleros, es que no tenemos el acoso de vendedores y todo eso. Yo sé que la gente pues tiene que rebuscarse la vida y esa es la manera de la gente ganar su sustento. Pero en estas playas no sentimos ese acoso, es que son playas prácticamente solitarias, deliciosas. Y podemos estar más tranquilos, podemos dejar los maletitos por aquí. Esto por aquí es totalmente tranquilo, seguro, no pasa nada. Es una comunidad muy pequeña, entonces hay mucha tranquilidad y mucha paz. Los visitantes pueden disfrutar de caminatas tranquilas por la playa, recorrer los manglares y visitar diferentes cascadas. También pueden perelectarse con la gastronomía local, que destaca por sus platos de mariscos frescos y pescado frito, entre otros. Además, durante los meses de julio a octubre, las aguas de este lugar reciben las gigantescas ballenas jorobadas, siendo esta la ocasión perfecta para apreciar uno de los espectáculos más bellos en la región. En el puesto número 3 tenemos la hermosa Cartagena de Indias, ubicada en la costa caribe colombiana. Es una ciudad con mucha historia y una de las más turísticas y visitadas del país, ya que posee una rica herencia cultural. Fue una ciudad que en los siglos XVI y XVII estuvo asediada por piratas y corsarios que buscaban saquear sus riquezas, dejando como legado unas impresionantes murallas en su centro histórico, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero que también comprende una hermosa arquitectura colonial. Si te está gustando este video no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Es gratis. Además de su incalculable patrimonio histórico y de las concurridas playas de Boca Grande, Cartagena ofrece unas hermosas playas de agua cristalina y arena blanca, como lo podemos apreciar en la famosa isla de Barú. En estos lugares, además de disfrutar del sol, podemos practicar de deportes acuáticos y disfrutar de la variada y deliciosa gastronomía local. Pero eso sí, no olvides preguntar los precios antes de tomar cualquier servicio, ya que el acecho incontrolable de vendedores y el abuso de algunos lugares en sus precios últimamente pueden hacer de tu visita un poco traumática. Una buena idea de andar por aquí es tener sombrerito, pero estos sombreritos son fresquitos, baratos, que lo que hace es tenaz. Dicen que aquí guardan una cápsula del tiempo con la historia de Cartagena, está metida ahí por si llega a pasar algo aquí en la ciudad o algo que da la historia grabada. Pero en general, Cartagena es una ciudad llena de encanto histórico y belleza natural, que ofrece a los visitantes la oportunidad de sumergirse en su rica cultura, disfrutar de sus playas y deleitarse con su deliciosa gastronomía. Y este es el número 2. En el número 2 tenemos el Eje Cafetero. El Eje Cafetero es una región montañosa de Colombia que se destaca por ser uno de los principales productores de café de alta calidad en el mundo. Su paisaje y cultura cafetera son su mayor atractivo, además de parques temáticos relacionados con el mundo del campo y el café. Todo esto convierte en esta extensa región en un destino muy popular tanto para propios como turistas. Esta región ofrece una infinidad de paisajes naturales impresionantes, muy propicios para la práctica de actividades al aire libre como el senderismo, el avistamiento de aves, entre otros. Además de pueblos coloniales hermosos y bien conservados, en los que se destacan Salento, Finlandia, Pijao, Salamina, Aguadas, entre muchísimos más, donde su gente es maravillosa y acogedora. Sin duda alguna es un pedacito de Colombia que te dejará hermosos recuerdos. Bueno y hemos llegado al número 1. Y en el número 1 tenemos el Parque Arqueológico de Tierra Adentro, ubicado en una espectacular región del departamento del Cauca, llamada por los españoles Tierra Adentro, debido a los nudos montañosos y profundos cañones donde ellos se sentían encerrados entre las montañas. Aquí podemos encontrar más de 162 tumbas prehispánicas subterráneas, más conocidas como hipogeos, que tienen alrededor de un poco más de 1.500 años aproximadamente. El Parque Arqueológico Tierra Adentro fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1995 por la UNESCO, en esta hermosa región del departamento del Cauca, que comprende desde Insa hasta el pequeño pueblo de San Andrés de Pizimbalá, además de poseer un sinnúmero de hallazgos prehispánicos, también podemos encontrar lo que parece ser una antigua pirámide, llamada la Pirámide de Insa, una antigua estructura con una historia muy incierta aún, la cual posee dos túneles subterráneos donde los locales cuentan muchos mitos y leyendas, que hacen más fascinante y místico este lugar. Arriba está la pirámide y debajo de la pirámide están estos túneles. La historia de estos túneles dicen que hay varias versiones, algunos dicen que fueron los indígenas que hicieron esto para tratar de ocultar sus tesoros, otros dicen que fueron los españoles que venían en busca del oro. No estén gritando porque los alboró, aquí agachaditos todos en cadenitas y se van a hacer. Yo me voy adelante y ustedes se van a hacer, para que lleguen hasta el final y vean. Bueno, este túnel está más largo que el otro y lo diferente es que tenemos una bajada como de unos 5 metros más profunda hacia dentro de la tierra. Así que vamos a seguir caminando por aquí a ver qué nos encontramos. Suscríbete. Ahí muy cerquita, a pocos minutos, podemos encontrar también una hermosa arquitectura de tiempos de la conquista, la iglesia doctrinera de San Andrés de Pizimbalá. Todo este conjunto de experiencias hacen que este lugar sea algo único en el mundo. Recuerden que en el canal tengo video de cada uno de estos destinos con muchas más especificaciones, precios, mejores lugares y cosas así por si les interesa. Bueno, mis amigos, este ha sido el listado de 5 lugares que recomiendo ir. Recuerden que esto no es un top de peor a mejor. Puede ser en el orden que usted quiera ponerle. El orden de posición no altera el resultado. Simplemente son 5 lugares espectaculares que he conocido. Sé que faltaría mucho más y que el listado sería interminable porque aquí tenemos infinidad de lugares hermosos para visitar. Pero bueno, poco a poco iremos conociendo más. Bueno, no siendo más, me despido. Muchas gracias por haber visto este video. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo con algún amigo o alguna persona que quiera conocer un poquito nuestro territorio. Compártanlo en este video. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Charolas! ¡Suscríbete!